El panorama en el sector de la cantina a pocos kilómetros de Ocaña no puede ser más desalentador para los conductores de seis vehículos. Una tractomula, tres camionetas y dos motos incineradas y sus cargas perdidas es el saldo de una acción del EPL que cumplió su sentencia contra quienes desestimaron las intimidaciones dirigidas a evitar que hubiera movilidad por las vías del Catatumbo. Nosotros cuando venimos a los pelados nos abordaron con las pistolas y nos bajaron y nos encendieron candela, dieron candela al carro y entonces le dieron plomo a las llantas. Y nosotros le dijimos que nosotros, la verdad estábamos conscientes porque ellos dijeron que el paro era que hasta el lunes, hasta las seis de la mañana. Entonces nosotros nos vinimos más tardecito porque ya nosotros decíamos que la vía estaba destapada y cuando ya nosotros nos abordaron, dijeron que no, que eran de EPL y que ellos tenían que respetar porque era un palo indefinido, que por eso nos quemaban los carros. Los conductores quedaron con los brazos cruzados, sin embargo, a pesar que el gobierno no es diligente en reparar a estas víctimas de la violencia, esperan que en algo se pueda rezar si lo que perdieron en unos cuantos minutos y ante los anuncios de que la fuerza pública está garantizando la movilidad. Los automotores transitaban por la vía hacia Aguas Claras cuando al menos seis hombres armados los interceptaron y tras obligar a sus ocupantes a bajarse procedieron a quemar los carros, los cuales quedaron en pérdida total. Los musachos ocurrieron que cuadraron aquel camión allá, ese doble troque, el que está allá, luego una luz, después una moto, después esta camioneta y otro moto, luego este carro aquí y le incendieron candela a aquellos allá y cuando le incendieron candela, le zamparon cantar a la gente y lo pincharon a plomo y nos hicieron allá en aquel lado y nos tocó que o cumplir las órdenes de los muchachos que estaban acá, escribieron los letrados, escribieron el carro. Este hombre tenía como destino caña con una carga de panela, pero en el camino vio como se esfumaba su esfuerzo y el campesino solo queda con sentimientos que le revuelven en sus entrañas. Porque yo me llené de rabia porque uno trabajando para hacer una caja de panela, para uno venderla, para traerla y pelas así vueltas de carbón, se llena uno de ira, de la sangre porque usted sabe que para yo ver esta panela así es como yo la estoy viendo, estoy vuelto mierda, no tenemos un gobierno que nos ayude, aquí estamos, el sobrino con el carro quemado y yo con la panela acabada, con 150 cajas de panela, eso es lo que yo me da rabia que el trabajo de los campesinos no vale una mierda, estamos hueltos en el catatumbo. Al lugar de los hechos solo llegó el informativo TV San Jorge a través de los camarógrafos Iván Navarro y John Franco, quienes tomaron las impresiones de quienes ahora no saben que hacer ante el patrimonio que quedo convertido en ceniza. Entre la vía Ocaña-Convención, cuatro vehículos quemados, desde la noticia TV San Jorge, les informa John Franco, Iván Navarro, para el informativo TV San Jorge.